¡Ay, ay! ¡Al oscuro! Cuidado las manos, eh, que van los pasos. Se saltito al agua. Si estáis en el otro lado. No sé si estés vibrilador. ¡Vamos! 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 Vacozó, jude... ¡Vamos! 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 Un pedazo, un pedazo. Más de cicatón bien. Un saludo de escalón, más abajo. Vale, y ahora, date parte. Derecho de acelerador. Y se lo pensó, venga. Derecho de acelerador. Eso. Exacto, adelante. Sí. Cuento. Nada. Venga. Solo pierdo. Saltas y fuera. Apoya el pie, no vale más. Y nos da por la hostia. Dale, para adelante y fuera. Perfecto. Tú vete a pasar así. Cuando salga la amarilla, a la izquierda. Venga, con carrerilla. Ahí, ahí. Lo que pasa, la guerra. A la izquierda. A la izquierda. Le vamos. Le vamos. Dale. Venga, ahí te acabas, con la rodilla si quieres, con el borde Puedes bajar, una cosa agarra Ahí, ahí, ahí está, muy guay Toma traguito No sabrás cuándo baje yo, si desbalas o no desbalas. No hay que saber. Oh, qué fin ha sido.